¿Qué es tener algo a la fuerza? Si quieres tener el viento, extiende tus brazos, disfrútalo, porque si intentas retenerlo en tus manos, te quedarás sin nada. Lo mismo, por ejemplo, si quieres tener una bonita amistad, debes aprender a darle libertad. Si pretendes retener a alguien a la fuerza en tu vida, puede que se quede, pero aunque se quede, ya se ha ido. Un cantautor guatemalteco dice una frase muy interesante. El amor sin libertad dura lo que un estornudo, es decir, pasa rápido. Si queremos tener una bonita amistad, debemos dejar ser a la otra persona, respetar sus tiempos, respetar sus límites, darle libertad. Y ahí cultivaremos una muy bonita amistad. ¿Por qué les hablo del tener y del retener? El Evangelio de este día nos cuenta un caso triste. Se acerca un joven a Jesús y le hace una pregunta, pero es una pregunta equivocada. Fíjense, leo el texto del Evangelio de este día. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 27. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna? Esta pregunta es una pregunta equivocada. Tenía trampa. Este joven utilizó en su pregunta el verbo tener. Verbo que en el seguimiento de Dios está de sobra realmente. Y menos si el sujeto o el destinatario de ese tener soy yo. Este joven se equivocó. O mejor dicho, cuando formuló esta pregunta quedó manifiesta su verdadera intención. En las cosas del reino de Dios no debemos buscar ni ser protagonistas ni tratar de añadir otra propiedad más a eso que soy o a eso que tengo. Y ojo, no es cuestión prioritariamente de hacer para tener, sino más bien de entrar. La vida eterna es un don gratuito. Es un regalo inmerecido. Por eso es una pregunta equivocada la de este joven. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Esta situación nos ayuda para reflexionar en nuestra vida cristiana. ¿Y tú por qué estás siguiendo a la iglesia? ¿Por qué te acercas a la iglesia? ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Estás en un grupo para tener fama? ¿Estás trabajando en un apostolado para tener aplausos? ¿Estás sirviendo en algo para tener influencias? Pregúntate, porque si es así, te sucedería lo mismo que este joven. Estás buscando hacer cosas para tener, cosa que en el reino de Dios no funciona. Pidámosle al Señor que nos acerquemos con las preguntas correctas y sobre todo con la actitud correcta. Señor, me acerco a ti porque quiero entrar en la vida eterna. Sé que es un don inmerecido, que es un regalo inmerecido, que es algo gratuito, que por mucho que yo haga, no lo merezco. No es que porque cumpla todos los domingos a misa ya tengo ganado la vida eterna. No es que porque haga esto, esto, esto y esto ya tengo ganado. No, es un regalo inmerecido. Por eso no le pido a Dios, Señor, ayúdame a tener esto, sino más bien, Señor, permíteme seguirte, permíteme estar junto a ti. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Santo. Sonríen, es gratis.